¡Partida! 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 el número cinco con Cipriano Gil pasando a liquidar la carrera ganó Zapateo, Número cinco segundo Mr. Dancer tercero Full demain cuarto llega Mac step a no evento luego está arribando el caballo Prince Diamond detrás Works Mr. Coco penúltimo Mandalia y último Cat Brown Gracias por ver el video